Cuando si hay algún detalle, lo mando a pedirle a la ministeria como testigo del lugar. ¿A qué le faculta a mí para pedirme? No, le tengo que llenar porque es una solicitud que estamos llenando. Eso nos lo pide la autoridad. Si me niego, ¿qué sucede? No pasa nada. Lo que verás a continuación es lo que viven y sufren día a día los miembros y ciudadanos que apoyan a los grupos de resistencia ciudadana a nivel nacional, en cualquier estado prácticamente. Y es que darle de frente contra elementos de la policía no cualquiera lo hace. Tienes que tener arrojo, valor y sobre todo estar muy bien informado para poder hacerles ver la realidad a elementos que tienen muy arraigadas sus viejas costumbres. Esta vez, le tocó a un integrante del colectivo de resistencia ciudadana Huatul, quien se acercó a una zona en donde un grupo de agentes de la policía tenían una unidad detenida y que pretendían remolcar hacia el corralón. Al solicitar la información a los jóvenes afectados por los elementos, estos afirmaron que ningún elemento les explicó y fundamentó por qué se llevarían la unidad al corralón. Al cuestionar a los agentes, estos se mostraron en una actitud soberbia. Ninguno quiso brindarle información al respecto. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando uno de ellos pretendía literalmente llevárselo. El joven tuvo que correr para intentar evitarlo. El video se corta abruptamente. Por unas horas, se desconocía el paradero de esta persona. Pero gracias a Dios, ya fue liberado y es que se lo habían llevado detenido hasta los separos. En las imágenes podrán ver que el joven que documentó el caso, en ningún momento faltó el respeto a los agentes. Simplemente se molestaron porque los estaba evidenciando. Está respirando. SP-011 ¿Ya te argumentó por qué es corralón? No te argumenta nada. Simplemente se la quiere llevar ya. Se la quiere llevar. ¿Cómo, perdón? Amigo, ¿quién es el primer respondiente en este lugar? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Soy un ciudadano, soy parte de la resistencia. Como ciudadano no estoy obligado a identificarme. Solo pregunto quién es el primer respondiente. ¿Usted es el primer respondiente? Así es. Dicen los jóvenes que no les justifica el hecho de que quiera remolcar la unidad. Usted es oficial de municipal. Así es. ¿Qué le faculta para remolcar unidades? Mire. Usted está haciendo tarea de investigación. Eso le corresponde al bando municipal. Estamos transmitiendo en vivo. No te puedo dar información. ¿Sí sabe que el artículo 42 de la ley nacional indica que todo servidor público debe identificarse ante cualquier ciudadano? ¿Lo está haciendo usted? ¿Perdón? ¿Lo está haciendo usted? El artículo 42 es nacional. ¿Por eso lo está haciendo usted? Yo le pregunté cómo se llama. Soy ciudadano, señor. El artículo 42 faculta a toda la policía de todos los niveles a identificarse. Digo, no le estamos pidiendo su look. No le estamos. No se me acerque. Está en vivo. Daniel Gico Cortés. Daniel Gico Cortés. El primer respondiente. El primer comandante también de la municipal, ¿verdad? Tenemos por qué darte información. Amigo, por favor, ¿qué tal? ¿No sabe nada más para llenar si usted llegó al lugar de los hechos? No. ¿Sí? ¿Se tiene que rellenar? ¿Lo manda a traer a usted, por favor? No, no voy a llenar nada. La cena de los hechos. ¿Perdón? Sí, señor. Para que usted, cuando si está, hay algún detalle, lo manda a traer a la miseria como testigo del lugar. ¿A qué le faculta a mí para pedirme? No, le tengo que llenar porque es una solicitud. No, señor. Eso no lo pide la autoridad. Sí, me niego que sucede. No pasa nada. De acuerdo, me niego resumidamente. Una vez más, vemos aquí Daniel Gico Cortés, que es el mismo que intentó ejecutar una... Y como pueden ver, ya el otro me quería hacer firmar como lo ven. No estás obligado. De hecho, te lo tiene que fundamentar el oficial. Ya se identificó. Te dijo por qué te está pidiendo la información. Te tiene que fundamentar. Tiene que... Si estás detenido, tiene que leerte tus derechos. ¿Hay algún detenido aquí? Disculpe. ¿La unidad puede circular? Es que depende del informe que están dando. Pues si no estás detenido, puedes mover tu unidad. A menos que un oficial de aquí diga que no puedes moverla. Pero te tiene que argumentar por qué no. ¿Quién? Mira, mi jefe. ¿Te lo puedo argumentar? ¿Quién es el chofer? Mira, hermano. Sí, nada más vamos a tomar nuestra distancia, por favor. Sí, nada más vamos a tomar nuestra distancia. Sí, señor. Solo vamos a tomar la distancia. Permíteme. Yo sé que cuando es un accidente, no hay problema. Ya el problema ya está hecho. El aso ya se hizo. El aso ya está estacionado, es decir, el aso ya está estacionado. ¿Hay aquí algún lesionado o algo? No, 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 no. De hecho, en este aso el aro se puede mover. Se puede mover, pues, inocablemente es un aro que está estacionado. No se puede porque no estoy, este... Soy un ciudadano y estoy guardando mi distancia. Por ahí sí pueden compartir. Este señor, ya se la saben, ahorita va a querer detenerme, pero... Vamos a guardar distancia. El señor dice que estoy muy prepotente. Pero bueno, estamos en vivo, oficial. Sí, ahora mismo. Sí, ya saben, ya saben. Sí, ya saben, ya saben. Sí, ya saben, ya saben.